Al compartir su video, Al compartir su experiencia como director general de la entonces Agencia Mexicana de Noticias en el periodo 1982-1983, Miguel López Azuara recuerda el interés del gobierno federal por fortalecer a Notimex, un instrumento al que no se había puesto atención, reconocimiento que asumió como una oportunidad para impulsar la labor periodística con un nuevo enfoque. La platilla era muy raquítica, eran 130 personas más o menos, pero eran muy trabajadores, todo el tiempo estaban en la agencia. Desde muy temprano todos, y tuve muy buenos colaboradores. Hacer efectivamente una agencia nacional de noticias, pero más con la idea de agencia de Estado que agencia de gobierno, es decir, más atenta a intereses amplios, sociales, políticos, económicos, no solamente desde el punto de vista oficial, principalmente. Aumentar la plantilla de suscriptores, fortalecer la redacción, reestructurar la forma de trabajar, y hacer un noticiario de radio que se pudo hacer, porque eso sí le dio mucha presencia a Notimex, porque era un noticiero que pasaba en la mañana y en la tarde, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche, de media hora. Sobre las coberturas informativas, sostiene que se carecía de condiciones para hacerlas a nivel internacional. La ética periodística frenaba retomar sin autorización lo publicado por otros medios, y el único respaldo eran los acuerdos con otras agencias y su personal. Tuvimos contacto con las agencias del tercer mundo, tuvimos intercambio con agencias nacionales, estatales, de los países del tercer mundo, eso fue muy importante, sobre todo de la India y de América Latina. Éramos muy cuidadosos, pero sí, era la voz autorizada del gobierno, en el área de noticias. Se cubría todo, principalmente información política, económica y social. No, cultural. Pero lo demás, les digo, dentro de nuestras limitaciones se cubrían deportes, por supuesto. El medio era el tradicional. Los reporteros tenían sus puentes y había reporteros que se encargaban de estar monitoreando asuntos y cosas, rastreando, y se les transmitía por hilo, directo a las agencias. La presidencia de la República nos regaló unos equipos, 17 equipos de radiotransmisión de fotografías, que nos repartimos entre los principales suscriptores, para darles fotografías del momento. Aunque su gestión duró muy poco, López Azuara asegura que sirvió para mantener a la agencia como una aportación relevante hacia los medios de comunicación del país. Se ha fortalecido en su infraestructura, que tiene más y mejores colaboradores, reporteros y todo eso. Y de veras es que es muy importante. Todavía puede dar mucho. Todavía puede dar mucho. Todavía puede dar mucho.